Un podcast de LALIGA.FM Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es miércoles 11 de abril de 2018 y acá estamos arrancando este nuevo capítulo que comienza así. Episodio número 22 y hoy vamos a empezar a hablar de macrofotografía. Pero macrofotografía para que la podamos hacer todos, con los medios que tengamos o de la forma más accesible posible. No nos vamos a enroscar, al menos por ahora, a hablar de objetivos especiales u objetivos súper costosos. Si no, macrofotografía, la forma de acceder a ella, de iniciarse en ella y van a ver que es muy sencillo. Podemos hacerlo de formas distintas, con accesorios muy económicos, inclusive algo hasta casero para lograr resultados muy muy buenos, resultados que los van a sorprender a ustedes mismos. ¿Por qué tocamos este tema? Bueno, me escribió Susan León, ella es de Honduras, me dejó un comentario en el Instagram de Aprendo Fotografía y me pone Bueno, Susan, le respondí, le respondí ahí en el comentario, le dije que íbamos a hacer un episodio especial y bueno, te mentí, no vamos a hacer un episodio, sino que vamos a hacer varios episodios. Vamos a hacer varios episodios hablando de objetivos y vamos a hablar también de alternativas, de cómo lograr macrofotografía sin invertir un montón de dinero en lentes especiales, en objetivos especiales. Así que, bueno, vamos, arranquemos y hoy vamos a arrancar por uno de estos accesorios que nos van a permitir hacer macrofotografía de forma sencilla y muy económica y vamos a hablar como para arrancar de lo que es la macrofotografía, a qué denominamos macrofotografía. Bueno, y no podemos empezar a hablar de macro si no hablamos antes del concepto de magnificación. ¿Qué es la magnificación? Bueno, puede ser que lo hayan leído, puede ser que lo hayan visto en alguna especificación de algún objetivo, pero es muy sencillo. La magnificación es una relación, es la relación que puede tomar la proyección de la imagen en el sensor versus el tamaño real del objeto. Si tenemos un objeto que tiene un centímetro de largo y tenemos un objetivo que nos da una magnificación de uno a uno, ese objeto de un centímetro va a proyectarse sobre el sensor con un tamaño de un centímetro. Eso es lo que significa magnificación uno a uno. Si una magnificación es de dos a uno, un objeto de un centímetro se proyectaría con un tamaño de dos centímetros de dos centímetros sobre el sensor. Y así sucesivamente. Bueno, se le dice macrofotografía cuando la magnificación es de al menos uno a uno. Magnificaciones menores, por ejemplo, uno en dos, que podría ser tranquilamente una flor que mide siete centímetros y se proyecta ocupando todo el sensor de una cámara de formato completo que tiene 3,5 centímetros de ancho. Entonces esos siete se transforman en 3,5. Me ocupa toda la imagen, me llena todo el encuadre, pero la imagen proyectada sobre el sensor tiene la mitad de tamaño que el objeto real. Eso es uno en dos. Bueno, cuando es uno en dos, técnicamente no es macro. Técnicamente es close up o aproximación. Básicamente es lo mismo o es muy similar, es un tecnicismo, pero cuando estemos viendo objetivos o cuando estemos hablando de si esto produce una magnificación mayor a la otra, es importante que el concepto esté bien, bien claro. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a hablar de lo que para mí son los desafíos, al menos los desafíos técnicos a vencer en esta disciplina, en la macrofotografía. Cada disciplina tiene su complejidad, cada disciplina tiene sus escollos a superar y la macrofotografía no es la excepción. Básicamente vamos a mencionar tres aspectos, aspectos técnicos a superar, a vencer. Bueno, el primero es la distancia de enfoque. Estamos fotografiando algo muy pequeño, algo muy chico, algo a lo que le queremos sacar el mayor detalle posible. Entonces queremos que eso que sea, que es tan pequeño, ocupe en lo posible todo el encuadre. Entonces, bueno, ¿cuál es lo más intuitivo? Acercarnos, vamos a intentar acercarnos para que esa hormiga, esa flor o eso, lo que sea que estemos fotografiando, ocupe más, ocupe una porción mayor y captemos mayor detalle. Y acá empezamos con el primer problema. El primer problema es la distancia de enfoque. Los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque que es limitada. Está reglada ya de fábrica por una cuestión de construcción óptica. Y no nos podríamos acercar a menos de esa distancia de enfoque. Así que esa es una de las cosas con las que vamos a tener que luchar. Cómo podemos acortar esa distancia de enfoque para acercarnos más, para tener más detalle. Otro tema es la profundidad de campo. La profundidad de campo en este tipo de fotografía empieza a ser un problema. Pero empieza a ser un problema ¿por qué? Porque se empieza a reducir. Me van a decir, no, pero muchas veces es algo buscado. Uno a veces abre diafragmas para reducir profundidad de campo, para destacar al sujeto y despegarlo del fondo. Bueno, en macrofotografía el problema muchas veces es al revés. La profundidad de campo puede llegar a ser tan reducida que el propio objeto que queremos fotografiar quizás no logramos que entre 100% en foco. Muchas veces nos pasa que se nos enfoca la parte frontal y la parte posterior queda fuera de foco o viceversa. O a veces estamos hablando de profundidades de campo de milímetros o de décimas de milímetro. Y esto sí es un problema. Porque sí, podemos captar un montón de detalle, pero de un milímetro. Y si estoy fotografiando una araña, no sé, que tiene 3 centímetros y yo la quiero fotografiar con detalle en toda su extensión y me salen en foco los ojos, pero no las patas o viceversa. Y no voy a transmitir quizás lo que yo quiero transmitir. Entonces, profundidad de campo suele ser uno de los grandes escollos también a vencer. Y por último, el tema iluminación. ¿Por qué? Generalmente vamos a requerir iluminación extra. Vamos a necesitar iluminar por las condiciones o por la forma en que vamos a fotografiar. Muchas veces la iluminación que podemos llegar a tener, digamos, de ambiente, puede llegar a ser poca. Y necesitamos agregar luz. Y en este agregar luz, algo que podría ser tan sencillo como poner una luz continua, una lámpara o un flash o lo que sea, puede empezar a ser un problema. ¿Por qué? Porque, de vuelta, estamos muy cerca del objeto. Estamos muy cerca y nosotros mismos podemos llegar a proyectar sombras indeseadas sobre el objeto. Entonces, no tenemos a veces la forma de hacerle llegar la luz al objeto a fotografiar. Así que, yo destaco estos tres desafíos, estos tres puntos que son técnicos, son de técnica para vencer. Distancia de enfoque, profundidad de campo e iluminación. Bueno, antes de pasar a hablar de los tubos de extensión, que es el tema de hoy, voy a hacerle un pequeño comentario. Algo que deberíamos tener todos quienes tengamos intención de iniciarnos en fotografía macro. Que, evidentemente, no solo se utilizaría para fotografía macro, pero sí es prácticamente imprescindible. Y esto viene antes de pensar en objetivos o en algo específico para fotografía macro. Y es tres cosas, tres cosas simples. Un trípode, un trípode decente, digamos, ¿no? Siempre el trípode lo mejor que nos podamos permitir. Es decir, un disparador, del tipo que sea. Puede ser de estos infrarrojos, puede ser el disparador por cable o un disparador Bluetooth con el teléfono. O puede ser simplemente, si no tengo nada de esto, ir y mirar en el manual cómo configuro la cámara para poner el temporizador de dos segundos. La cosa es no tocar la cámara en el momento del disparo. Así que, trípode, disparador y algún tipo de luz. Algo. Algo que nos permita arrojar un poco de luz. Puede ser, desde lo más simple, desde un par de focos, unas luces fijas, continuas, una luz de escritorio. Algo con la que podamos apañarnos a agregar un poco más de luz. Si tenemos flashes, buenísimo, mejor. Pero si no, algún tipo de luz para ganar en el momento del disparo. Así que estas tres cosas, como les digo, no son exclusivas de fotografía macro, pero sí son muy importantes para tener mejores resultados. Y bueno, ahora sí. Vamos al tema de hoy. Y son los tubos de extensión. ¿Qué es un tubo de extensión? Bueno, para mí el tubo de extensión es la mejor primera aproximación que podemos hacer a la fotografía macro. Si ustedes nunca experimentaron con macrofotografía y antes de pensar en objetivos costosos, dedicados, especiales para macrofotografía y todo, vayan y échenle una mirada a lo que son los tubos de extensión. ¿Qué es un tubo de extensión? Bueno, el tubo de extensión es un accesorio que simplemente consiste de un tubo hueco que se intercala entre el cuerpo de la cámara y el objetivo. Cuando digo hueco, es hueco. Sin cristales adentro, sin nada. Es un tubo. Un tubo vacío. Que lo que tiene de un lado es la posibilidad de colocarse en la cámara, o sea, tiene la montura de nuestra cámara, y del otro lado tiene la montura, digamos, hembra que usa para acoplar el objetivo. Básicamente es un tubo metálico, generalmente, de un lado montura la de la cámara, del otro lado la del objetivo. Nos permite acoplarlo y poner entre el cuerpo y el objetivo una separación. Una separación de un par de milímetros. Entonces los tubos de extensión vienen por su longitud, por sus milímetros, digamos. Entonces vamos a encontrar tubos de extensión de 8 milímetros, de 12, de 20, de 24, de 30 milímetros. Y esto nos va a permitir ¿qué? Separar el objetivo del cuerpo. Separarlo de una forma que no nos entre luz. Básicamente es eso. Entonces, la gran ventaja de este tubo de extensión es que al separar el objetivo de la cámara, lo que hace es, sin alterar la distancia focal, me acorta la distancia mínima de enfoque. Quiere decir que con la misma distancia focal me permite acercarme más. Bien, entonces, esta distancia mínima de enfoque que yo les mencionaba, que es única para cada objetivo. Cada objetivo en algún lugar lo tiene escrito tantos centímetros o dice capaz 0,5 metros o un metro y medio o lo que sea. Ahora, esta distancia mínima de enfoque se reduce si yo separo el objetivo del cuerpo de la cámara. Esto justamente me permite hacer eso. Me permite intercalar un tubo, un tubo hueco que me separa el objetivo. Bien, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Primero que son súper económicos. La segunda gran ventaja es que no tienen cristales adentro. Eso me hace que, por más que mi tubo de extensión no sea de la calidad más alta que haya y sea un tubo de extensión de estos baratos chinos que podemos conseguir, en Amazon desde los 15 euros tenemos tubos de extensión, por más que sean de estos los más baratos que hayan, no le estoy metiendo un cristal. Entonces, no estoy reduciendo la calidad de mi objetivo, porque no le estoy poniendo a mi objetivo de calidad buena, digamos, un cristal en el medio de calidad regular. No, le estoy poniendo aire en el medio. Así que la calidad óptica no cambia. Esto es el gran punto fuerte de los tubos de extensión. Puedo conseguir tubos de extensión muy baratos y no afectar la calidad óptica de mi objetivo. Después, ¿qué más? Bueno, los hay con y sin comunicación electrónica. Evidentemente, estoy separando el objetivo del cuerpo. Ustedes saben que la cámara y el objetivo se comunican por unos contactos, por unos pines, y si yo intercalo algo, bueno, si esto que coloco en el medio no tiene comunicación, no tiene continuidad con el objetivo, voy a perder la comunicación y la cámara no va a saber qué objetivo tiene puesto. Esto puede ser en mayor o menor medida algo importante. Y bueno, los hay. Los hay con comunicación electrónica, o sea, con unos pines y sin ella. Los precios varían, y como les dije, los más económicos y sin comunicación electrónica andan alrededor de los 15 euros. Son totalmente utilizables. Y los que son un poco más sofisticados, que tienen los pines, pueden andar alrededor de 50 euros. Bien. También lo podemos hacer casero. O sea, lo podemos hacer casero si ustedes son medianamente prolijos y quieren probarlo, porque evidentemente algo casero así no va a ser algo para dejarlo fijo. Pero si quieren probarlo, podrían apañárselas a tratar de separar el objetivo, buscar algo que impida temporalmente el ingreso de luz por los bordes, y se puede llegar a realizar. Así que, pero igual, por el precio que tienen, no vale la pena meterse a hacer artesanía a este nivel. Así que, bueno, estos son los tubos de extensión. ¿Cómo los tengo que buscar? ¿Cómo sé cuáles son los que se adaptarían a mi cámara? Bueno, evidentemente, cada cámara tiene una montura distinta. Cámaras Sony tienen una montura, cámaras Canon tienen otra, Nikon tiene otra. Bueno, como esto se intercala entre la cámara y el objetivo, tengo que buscar un tubo de extensión para la montura de mi cámara. Ya sea Nikon, Canon, Sony, lo que sea. Entonces, simplemente tienen que buscarlo por eso, por la marca de su cámara. Y como les dije, vienen de distintos largos. De 12 milímetros, de 20, bueno. Generalmente, la mayoría que pueden conseguir, y los más económicos, vienen en packs de 2 o de 3, de distintas medidas. Y lo interesante es que son combinables. Como les decía, pueden poner uno de 12 milímetros más uno de 20, y tener uno de 32. Bueno, ¿cuál es la idea? Cuanto mayor sea la separación, mayor es la magnificación. Porque nos permite acercarnos más. Y para decir, bueno, a ver, ¿con qué tipo de objetivo me conviene trabajar? Bueno, la idea es que deberíamos buscar de trabajarlos en objetivos entre, yo diría, 35 milímetros a 85 milímetros. No tiene mucho sentido utilizar tubos de extensión en objetivos de focal muy larga. Cuanto más parecida sea la distancia focal a la extensión que yo estoy colocando, más alta va a ser la magnificación. En realidad, hay una fórmula que yo se las voy a dejar igualmente en las notas del programa, en el artículo de la página de aprendofotografía.com. Pero, la fórmula es que la magnificación que voy a tener es la extensión más la distancia focal, todo eso dividido la distancia focal. Bueno, es algo medio difícil de visualizar así, pero si entran en la página lo van a ver bien gráfico, es muy fácil de calcular. Por ejemplo, si a un objetivo de 50 milímetros le ponemos una extensión de 25, vamos a obtener una magnificación de 1,5. O sea, nos va a permitir que la imagen sea una vez y media más grande que si no tuviéramos el tubo. Bien, si le pusiéramos un tubo de 50, a un objetivo de 50, tendríamos una magnificación de 2. O sea, sería dos veces más grande que con el objetivo de 50 sin ningún tubo. Yo creo que se entiende, igual los invito a que vean el artículo que está mucho más gráfico. Y bueno, básicamente, esta es la forma de utilizar estos tubos. Al colocar el tubo de extensión, ustedes lo que van a hacer es poder acercarse más. Y básicamente, los tres artilugios que vamos a ver, hoy vemos tubos de extensión, se basan en esto, se basan en reducir esta distancia mínima de enfoque. Así que bueno, les voy a dejar algunos links para que vean algunos tubos de extensión para los distintos tipos de cámaras, para que puedan ver cuáles son o qué marcas podemos llegar a recomendar. Pero básicamente es algo tan simple, tan sencillo, que no tiene mucha importancia, digamos, la calidad del tubo. Y eso es una de las grandes ventajas, que no afectamos la calidad óptica. Bueno, a ver, una de las contras, hasta ahora parece que fueran todos pro, y podríamos decir, bueno, listo, usemos tubos de extensión y no utilicemos nada más. Bien, una de las contras es que el tubo reduce la apertura efectiva. ¿Por qué pasa esto? Porque el diafragma está más lejos. Al estar más lejos, si bien el diámetro va a ser el mismo, va a ser el mismo diámetro que tenía, pero al estar más lejos, la apertura efectiva que vamos a visualizar nosotros va a ser menor. Entonces, acá tenemos un problema, y bueno, básicamente lo que les decía antes, ¿no? Que la luz suele ser una de las dificultades a vencer. Bien, entonces, si tenemos un objetivo capaz de 2,8, y le ponemos un par de tubos de extensión, esa apertura de 2,8, por más que el diámetro de diafragma no cambie, nosotros la vamos a sentir en la cámara como de f4, por ejemplo. Entonces, vamos a ver como que llega menos luz. Y sí, realmente llega menos luz. Así que, quizás, si estamos buscando para fotografiar macro, pero de objetos en movimiento, algún insecto o algo así, puede llegar a ser un problema esto de perder apertura. Pero bueno, evidentemente, es una solución, es una solución económica, y para probar, para hacer las primeras experiencias de macrofotografía, y sobre todo con cosas estáticas, donde podamos medianamente manejar la escena, y no tener que lidiar contra movimiento, es una excelente opción. Así que, pruébenlo, ingresen en aprendofotografía.com, vean, en las notas del programa les dejo alguna información extra, alguna información adicional, algunos links para que puedan ver las alternativas comerciales que hay. Y bueno, en los próximos episodios, vamos a hablar de los otros dos accesorios, que nos van a permitir también hacer de forma muy económica fotografía macro. Vamos a ver lentillas, y vamos a ver los anillos inversores. Y en el otro, vamos a ver, ahí sí, los objetivos macro, qué fijarse, qué tener en cuenta, y por qué unos son mucho más costosos que otros, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Bien, bueno, por hoy los dejo, los invito a que ingresen en aprendofotografía.com, ahí pueden suscribirse al boletín de noticias, pueden dejarme algún comentario, si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través de aprendofotografía.com, barra, contacto, ahí van a encontrar todos los links a todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, inclusive pueden dejarme algún comentario ahí mismo. Y bueno, nada más, los invito a que escuchen todos los podcasts de La Liga, ingresando en laliga.fm, nos vemos en el próximo episodio, y bueno, chau, gracias. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!